Yo ya he dejado bailar un tiempo y ahora voy bien este taller de verano y estoy tan contenta. La danza Candian yo la conocí hace muchos, muchos años. La danza Candian tiene, a diferencia de otras danzas, un sentido que es estralógico. Hay muchas cosas del Candian que me gustan en verdad, pero creo que una de las cosas que más me gusta es como la forma en que el Candian te requiere que uno esté en el presente, que uno esté con la mente en el presente y al mismo tiempo trabajando el cuerpo. Es un desafío a largo plazo dentro del cuerpo, dentro de la mente, dentro del alma, eterno. Bailar me hace demasiado feliz. Es como una conexión así, obvio.